Hasta la empresa agropecuaria La Jíquima, ubicada al norte del municipio El Guinero de Calixto García, llegó Diosvani Acosta Abraante, primer secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, como parte de su visita al territorio. Durante el recorrido por las distintas áreas productivas, el dirigente juvenil intercambió con los trabajadores de la entidad y se interesó por el vivero de cítricos, el área de comercialización de productos, la mini industria y las 30 casas de cultivos protegidos, donde resaltó la valía de quienes laboran allí y la importancia de su aporte a la economía del país, pues en estas tierras se potencia la producción de rubros exportables. Es muy importante para el país desarrollar nuestras bases productivas. Y las bases productivas son estos espacios, son estos escenarios, las UB, las UPC, las CPA, las CSS, donde están jóvenes con ustedes día a día trabajando. Eso es lo que nos va a generar mayor bienestar, eso es lo que nos va a dar el país próspero y sostenible que todos queremos. Posteriormente, Acosta Abraante se dirigió al central Fernando de Dios, enclavado en la localidad de Tacajó, Váguanos, para conocer acerca del funcionamiento del comité de base, su organización y retos en el contexto cubano actual. Igualmente dialogó con los obreros de la industria azucarera, escuchó sus principales preocupaciones, indagó sobre la marcha de la zafra y los convocó a no perder jamás la inquietud revolucionaria. Al término del periplo sostuvo un encuentro con varios jóvenes de la Universidad de Holguín, quienes expusieron parte de su labor durante todo el periodo de enfrentamiento a la COVID-19, desde los centros de aislamiento, polos productivos y otras tareas de impacto. Desde Holguín, Edi de la Pera, Ilizania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.